Uno de los temas previstos en la próxima cumbre de Caricón será la eliminación de la pobreza y los principales retos socioeconómicos y políticos para los países de la región. El objetivo de esta cumbre es profundizar en lo económico, comercial, a cooperación entre los países y la política también en cuanto a cómo enfrentarnos a todos como un bloque en el mundo de la política internacional. Así que primero que nada los gobiernos, los jefes de Estado, van a hablar del problema de la pobreza en Caricón. ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza en los países de Caricón? ¿Cómo vamos a imponer un sistema de equidad, de justicia en los países? La diplomática señaló que las relaciones Cuba-Caricón están en un momento muy positivo. Tenemos una larga historia de cooperación con Cuba. En muchos países, de Jamaica, de Trinidad y Tobago, Bárbaros, en Trinidad y Tobago especialmente, hemos tenido una fuerte representación de médicos cubanos que da un servicio excelente en mi país. La población de mi país se encuentra muy contenta con la atención médica, la preocupación, la cultura de servicio que brinda a los médicos cubanos. Así que eso trae también, aparte de la salud, trae una relación humana, una relación de hermanos, de hermandad entre los dos países, que es muy importante para el proceso de integración. Esta cumbre de Cuba-Caricón aquí en La Habana será muy importante, también porque vamos a ver cuál será la agenda para el desarrollo sustentable post-2015. Para los diplomáticos caribeños en Cuba, el camino está sobre la mesa, con la integración solidaria de cada uno de nuestros pueblos. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.